Duro, reseco, quebradizo, que también identifiquemos nosotros al momento de adquirirlas cuál es la vida útil de las mismas. Igual entiendo que existen extensiones más novedosas, las cuales generan un menor calentamiento y un mayor ahorro en el consumo de energía eléctrica. Entonces yo creo que es importante que averigüemos un poco con los distribuidores qué es lo más adecuado. Claro que sí. Y bueno, comandante, en el caso también del frío que hace en esta temporada, ¿qué tan recomendable es utilizar los calentones dentro de los hogares? Pues bien, existe también una gran variedad de este tipo de dispositivos. Es la misma situación que para una cuestión de una instalación de una extensión invariablemente. Es básicamente que estos dispositivos estén diseñados para ser usados en interiores. Sí. Así de sencillo. Principalmente. Principalmente. Segundo, saber exactamente cuál es su funcionamiento. Seguir al pie de la letra las instrucciones del mismo. No podemos generalizar nosotros unas instrucciones de X dispositivo debido a que existen una gran variedad. Aquí lo importante es identificar que el dispositivo sea para uso de interiores. Segundo, seguir las instrucciones al pie de la letra. Igual que estos dispositivos cuenten con la norma oficial mexicana. Y en las instrucciones debe de contemplarse también, como estoy seguro, este tipo de situaciones de instalación de prevención. En cuanto a que deben de estar alejados de un material combustible, que la onda calorífica no se dirija directamente a un material combustible y también la cuestión de la cercanía. Muy bien. Y bueno, comandante, en el caso de las fogatas, ¿se dan en esta temporada este tipo de situaciones con fogatas? Y ahí, en este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones también para realizarla de una manera adecuada? Así es. Entiendo que son cuestiones culturales, de tradición y respetamos mucho esa situación, pero sin embargo, debemos de siempre tener en cuenta que lo más importante es la seguridad, tanto de nosotros como de nuestras familias. Así es. Y que debemos de pensar también en la protección de nuestros bienes. Es muy importante que si van a hacer este tipo de prácticas, que nosotros no recomendamos. Así es. Si de cualquier manera van a llevar a cabo este tipo de prácticas, los lleven en un lugar, en exteriores para empezar, que es muy importante. Y segundo, aislados. Otra vez, vuelvo a lo mismo, quiero ser muy reiterativo con esto. Claro que sí. Aislarlos de cualquier material combustible. Otra cosa muy importante que es en la prevención de los accidentes, siempre debe de estar un adulto supervisando esta práctica, debido a que, como hemos observado en años anteriores, se presentan accidentes muy desastrosos. Muy desastrosos en donde niños, por andar jugando o andar cerca de ahí, caen en este tipo de fogatas. Muchas veces se utiliza también para llevar a cabo la cocción de algún alimento. Entonces, se presentan quemaduras terribles con los resultados que ya vemos que pueden ser hasta fatales, pero también con recuperaciones muy prolongadas. Y esto es una situación bastante difícil. Otra cosa muy importante es, una vez que se termine de utilizar, siempre debemos de estar ahí, debemos de estar supervisando. Una vez que se termine de utilizar esta situación, esta práctica, hay que extinguirla en su totalidad. Completamente. Hay que utilizar agua, hay que utilizar tierra, identificar que no quede ninguna brasa, y, aunque no quede ninguna brasa, debemos de también tener cuidado de que el área no quede caliente para evitar alguna quemadura. Claro que sí. Bueno, y comandante, si nosotros nos damos cuenta, algún corto del inicio de algún incendio, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar para tratar de sofocarlo? ¿O pues de que no se termine en alguna tragedia? Bueno, como siempre, aquí lo más importante primero es ponernos a salvo. Así, definitivamente, de manera personal y a nuestras familias. De cualquier manera, si se cuenta con algún tipo de entrenamiento en el uso de extinguidores, debemos de saber también cómo es que vamos a realizar las maniobras de evacuación de nuestros domicilios, tener ya destinadas las rutas de las salidas de emergencia, hacia dónde nos vamos a dirigir. Normalmente nuestras casas cuentan con dos accesos o salidas, que es la del patio servicio y la principal. Entonces, eso es lo primero, ponernos a salvo. Si se cuenta con algún tiempo de entrenamiento o se puede llegar a hacer algo sin ponernos en riesgo, sería básicamente bajar la corriente eléctrica, que esto puede ser ya por fuera de nuestros domicilios, en los térmicos principales, en donde se encuentra nuestra mufa. Y la otra es el cierre del abastecimiento del combustible, ya sea un gas licuado de petróleo, que es los contenedores portátiles que tenemos en nuestras casas de 30, de 45 kilos estacionarios, o de gas natural, que también por fuera de nuestro domicilio está una toma en donde se encuentra una válvula cerrada. Básicamente serían esas dos cosas. De cualquier manera, si se cuenta con un extinguidor, que todos deberíamos de tener un extinguidor en nuestros domicilios, y se tiene la capacitación para utilizarlo, y considera a la persona que lo pueda hacer de una forma segura, es la aplicación. Pero todo esto, todo esto debe de ser, debe de llevarse a cabo una vez que se dio aviso. Entonces, lo más importante primero es dar aviso. Así es. Llame primero y luego atienda. ¿Para qué? Para que la unidad de emergencia, ya sea una ambulancia, una bombera, una unidad de seguridad pública, lo que se ocupe, ya se vaya desplazando para poder llegar, tener un tiempo de respuesta adecuado. Muy bien. Bueno, comandante, vamos a ir a un corte, ahorita continuaremos hablando, dándole a conocer al público sobre las recomendaciones para esta temporada decembrina. Así es que amigos, no se vayan, tenemos más información para ustedes, volvemos después de este corte.